¿Qué es el fin de semana? Recibimos la llamada a las 17.43, llegó nuestra primera unidad a las 17.46. En ese sentido se estuvo trabajando ahí rápidamente, se hizo la evacuación de cerca de 65 personas del lugar, con las brigadas internas se trabajó en coordinación y afortunadamente ya no hubo nada que lamentar. Fueron solamente daños materiales muy mínimos y que nosotros tuvimos que suspender actividades momentáneas para poder pedirles la documentación correspondiente, pedirles sus bitácoras de mantenimiento, lo que estuvieran haciendo en los trabajos, sí cuenta con todo, contaba con todos los trabajos, la gente de construcción pues tiene sus trabajos bien delimitados, sus procedimientos bien, yo creo que no hubo ningún problema por ahí, afortunadamente no hubo nada que lamentar. Nos pasaron ahí un reporte ayer para apoyar en rescate, efectivamente, sí estuvimos por ahí. Bueno, tenía un tiempo de respuesta de cerca de 12 minutos, ahorita tratamos de reducir los tiempos de respuesta, tratamos de estarlos reduciendo, pero es un proceso más amplio de lo que parece, no es solamente los tiempos de respuesta, sino detrás de eso hay trabajo con el personal, hay trabajo de mantenimiento preventivo de los vehículos, hay trabajo que tiene que estarse realizando y que ahorita estamos haciendo ese tipo de labores para poder reducir un poco los tiempos de respuesta. ¿Cómo se encuentra ahorita el parque de vehículos? Pues tenemos algunos vehículos ahí en mal estado también, por qué no decirlo, pero también tenemos para responder de momento. ¿Y se tiene el presupuesto para arreglar el problema? Estamos viendo el tema ahorita, yo creo que en estos días ya entran estos vehículos, estamos programando vehículos para mantenimiento y probablemente ya esta semana entran ya. ¿Cuántos se encuentran? Bueno, son tres vehículos, tres o cuatro vehículos que no están en buenas condiciones ahorita, principalmente por las piezas, son vehículos contra incendios que las piezas no son muy comunes de encontrar aquí en Durango, entonces estamos buscando alternativas. ¿Pero esto no afecta a la operación? No, no, estamos bien, estamos en operación bien.